Bienvenidos a Xenomenoid, estoy aquí con Javi Davitzel y yo, Bowser, en el capítulo anterior de Super Mario Galaxy, David le hizo de exterminador y se puso a vencer arañas en el espacio, aparte de tener una batalla épica con mi retoño, si, que locuras nos esperan el día de hoy, averigüémoslo amigos. Y se puso a vencer, que locuras nos esperan el día de hoy, averigüémoslo amigos. Señor Mario, soy un cartero y tengo una carta para ti, y la carta decía, estoy harta de todo, de tanto rodar, no es culpa tuya, es solo tu forma de ser. Ok, ok, fuertes palabras. Y queremos el champiñón de vida extra, lo que está padre es que Bowser, al haber raptado a la princesa, también le dio chance de escribir y mandar cartas. Eso habla muy bien de un secuestrador con principios. Vamos a la galaxia de la larva elástica, aerolíneas larvarias. ¡Oh! Aquí la... ¡Oh! El abutu. ¿Cómo se llama ese abuquen? La puntería, la puntería tiene que ser nuestra mejor amiga si no queremos fracasar en el intento. Va, va, va. a ver, va, va, brody. A ver, aquí vamos a ver qué vamos a hacer. Qué difícil ha de ser ser el perro. 24-7. Yo acabaría afónico. De precio me voy a decir, brode. Me da una torre milanesa. Me da una torre milanese. Y un juguito de boing Un juguito de boing de manga De manga De manga Es como la O con boca de A O de manga Ahí estamos ¡Ah, Mario! Pégate en la cosa esa ¡Ah! Esa fue la última Espero que la hayan grabado Porque fue la última vez que perdí aquí Ya basta Basta de fracasos, Mario Galaxias ¿Por qué eres un bebo? A ver, creo que aquí puedo cortar camino Bien, muy bien Muy bien, muy bien ese plan Muy bien ejecutado Muy bien todo Qué bonito Claro que sí Ahí estamos, ahí estamos Esta primera parte Ya está masterizada ¡Hasta esa parte! No estoy entendiendo Qué está pasando No estoy contento Con el hitbox ¡Aaah! Lo peor es que Ni siquiera estoy llegando A la parte donde está la vida Como para seguirlo intentando Infinitamente, ya saben Ese viejo truco Y aparentemente Falta mucho camino Entonces Estoy un poco asustado Y un poco decepcionado De mi rendimiento En el inicio de este stream Con esta estrella Que no debería de estarme costando Tanto ¡Aaah! Y le atinaste a la bomba Babosa Es bueno saber Que todavía podemos Vernos ¡Por aquí! ¡Aaah! ¡Mario! ¿Qué pedo Con tu Rabida? Ya pudimos Avanzar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La Mauser! Ok, ok, ok Ahí estamos Ahí estamos ¡No! ¡Mario! ¡Ver! ¡Verdad! Nadie en fenomenoide Lo hace Pero a veces La frustración Es fuerte En nuestra En nuestra energía ¡Eso, papi! ¡Devuélveme El aire! ¡Gariño Mío! Te aún Siento Tu tío ¡Eso! ¡Eso, señores! Vamos a repetir Uno de los solecillos Pero Contra Tiempo Tiempo Aquí vuelve Dark Dark Mario Que lo conocimos En En Mario Sunshine Hay un dato curioso Gratis ¡Oh! Espérense, espérense, espérense Hay maneras De salir volando Con Mini Turbo Como en Mario Kart La mecánica Es la misma Que en Mario Kart Pero pues salimos ahorita Con Mini Turbo Pero ni así ganamos Amigos Estamos haciéndolo Todo mal Hoy ¡Ay, Mario! Ya pa' qué Eso Nos está afectando un poquito Ese pequeño lag Que tienen nuestras capturadoras De De bajo presupuesto Fum 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 Fumpi Pachumpi Parrapapum Parrampamiao Tutti Fruit Y List Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos La segunda De la noche Galaxia ¡Uy, uy, 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 uy! Algo que Confieso que no me Encanta De Cuando hacen traducciones De juegos de Mario Son los nombres De lugares En español Como que Ya estoy tan acostumbrado Al humor O a los juegos de palabras De Los juegos de Mario En inglés Que de repente Cuando hacen esas Toman esas decisiones De ponerle a la galaxia ¡Uy, uy, 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 uy! Simplemente no lo entiendo Aquí le estamos Hondo al Bergui Vidigi Y Aquí, aquí va Aquí va a doler, amigos Aquí va a doler ¡Oh! ¡Se me fue una! Cualquier parecido Con los minijuegos De Sonic Es mera ¡Ah! Coincidencia Creo que voy a perder, amigos Creo que voy a perder Voy a perder ¡Uf! ¿O no? ¡Eso! ¡A la primera, papi! A ver, pues Este nivel me gusta mucho Porque tiene Yo creo De las estrellas Más entretenidas No sé si es La de ahorita Pero hay una Donde hay que esquivar Mucha bala A ver, vamos a armar esto Vamos a hacer que rompa esta Claro que sí Agarramos los trozos De estrella, carne Aquí Estaba viendo que arriba Hay eso Pero, pues ¿Cómo? ¿Cómo lo agarro? ¡Aching! ¡Aching! ¡Ah! Ya vi ¡Eh! Pues ahí hay un trampolín Ven acá Bill Balazos Oye Bill Balazos Bill Balazos Bill Balazos Vamos a romper La jaula Que aprisiona Nuestra única manera De salir de aquí Aquí tenemos Un ejército De platillos voladores Que nos quieren abducir Vamos a aprovechar Para salir corriendo Y nos vamos A la galaxia CMYK O RGB Dependiendo de En dónde están viendo Este directo Si lo están viendo Desde una cartulina O en una pantalla A ver qué nos dice Este gordito Quiere trozos de estrellas Ok Pero cuántos Dime cuántos quieres Ah, estas son las galletas gordas Que alimentamos Banana Necesita 30 Y nosotros tenemos 34 Kiobo Ese no sé Para qué es Pero a ver Vamos a ver Aquí Este es el almacén De munición Es un vertedero Porque cree Que la gente No puede tirar basura aquí Y desaparecerá Como por arte de magia Oye Tenemos muchas bombas Puedes utilizarlas Para limpiar toda esta basura Y hacer mi trabajo Gratis Maldito Fontaner Bigotón No me acuerdo Qué tan fácil Está hacer esto Amigos Amigues Creo que sí lo logro Amigos Creo que sí lo logro ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando Robot Zin? Si ni siquiera dejaste Que explotara Bombas 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 Exploten Por favor Quiero que exploten Bombas Quiero, quiero, quiero Exploten Quiero, quiero, quiero Exploten Bombas 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 Quiero, quiero, quiero Exploten Bombas 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 Exploten Bombas 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 ¡Ay, ahora faltó una! ¡Ahí estamos! ¡No manches! ¿Por qué la explosión no alcanzó esa bomba? Mira robot, ya no eres mi amigo, ya no eres mi mejor amigo ¡Explota ya! No perderé, tengo el poder en mis calzoncillos de elefantito Los tengo, los tengo y tú también los tienes Y sabes que más tienes, tienes el poder El poder de los calzoncillos mágicos de Xenomenoide ¡Ya lo logré! ¡Yeah! Vaya, gracias Ahora está mucho más limpio Oh, toma esto Como agradecimiento lo encontré por ahí Quizás te ayude, basura A ver, ok Ahí no hay nada ¡Ah! Creo que ya vi dónde salen bombas De la verde, de la verde Salen de la verde Bob Esponja ¿Por qué eres tan tonto? Ok, y vamos a destruir a esos Chain Champs Muere Chain Muere Chain Falta uno, falta uno Estoy casi seguro de que vi otro Chain Ahí está el Chain ¡Bum! Ah, mira Un pilón, un pilón de Chain De Chain Sí, sí, sí Creo que está en la amarilla No, no está en la amarilla Ya no va a llegar Voy a explotar Me va a explotar en las manos Me va a doler ¡Ah! Ahí está ¡Uf! Apenits Gracias para agradecértelo Caeré ¿Qué? Crearé un atajo Transformación Vámonos Vámonos Ahí me faltó apretar un botón Y no sé qué hubiera pasado Si lo hubiera apretado Ahora nunca lo sabremos Y viviremos en la incógnita Hasta que la muerte nos separe ¡Acepto! ¿Aquí no podemos subir? No, no podemos A ver, a ver Ah, cañonazo A ver ¡Bum! ¡Pum, pum, 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 pum! Explotó la base espacial Amigos Nos acabamos de cargar El patrimonio de alguien Vamos a tener la puntería De un maraquero ¡Uf! Tan, 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 tan Tan, 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 tan Y es la de La amenaza del Clan Trompo Vamos a echarnos un trompo aquí De todas las transformaciones Que tiene Mario En todos los juegos ¿Cuál es su favorita? O la que recuerdan con cariño Desde la primera vez que tuvimos a Mario Mapache En Super Mario Bros Bros. 3 ¡Tarata! ¡Tarata! Ah, ya me acordé que hay que hacer aquí Hay que hacer que esa cosa choque con la electricidad ¿No? Ahí está, como de que no ¡Uy, no! ¡Uy! 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 ¡Uy, me quemé la suela de mi zapatito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, zapatito! ¡Oh! 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 Creo que me debí haber ido por arriba Aquí aplica la regla de Sonic El camino más fácil es el de arriba Cambiando la gravedad A ver, vamos a golpear a este Goomba falso ¡Ay! ¡Agarramos esa vida! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ahorita pasamos aquí lentamente ¡Lentamente! Ok, 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 ok Vamos bien Aquí esta plataforma Puede ser que nos haga mucho bullying Si no la pasamos rápido ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! Dr. Batch dice Para más placer ¿O cómo era? ¡Exacto! ¿Qué está pasando aquí? Un medio cinematic Nos ensamblamos Derrotamos a estos trompos del mal A estos trompos Duncan Si no toparon las referencias Porque son muy jóvenes ¡Ahí estamos! ¡Con el megaboss! ¡Oh! ¡Ay no, no, no! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Muerte al rey! A ver aquí ¿Qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¡Ah! Profundidad Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Pum! Ya soltó la magia ¡Ya soltó la magia! Ahí estamos Ahí estamos Matando a los hijos Ya saben que siempre un Un boss final Que se respeta Siempre trae hijos De por medio Que los manda primero A que se los Chiflen Antes de a él ¡Eso! ¡Muérete! También lo que me gusta Mucho de Mario Galaxy Es de que tiene Tiene más jefes Que los otros juegos Los otros juegos Tenían unos jefes Sí tienen jefes Memorables Pero son muy contados Y estos Casi cada estrella Es derrotar a un jefe Y lo hicimos nuestro Amigos Lo hicimos nuestro Sin ti me convierto En tu... ¿Espera qué? Y tú así bien romántico Sin ti yo me convierto En tu tío Ya hasta que Cuando escuchas una canción Y no la entiendes Hasta que ya Ya ves escrita la letra Y dices No manches que eso dice La canción ¡Qué asco! Así ¡Wow! Como el equivalente A 40 varos 40 varos En nuestro En nuestra hermosa nación No manches Que la roca Te destruye De un solo golpe ¡Oh! ¡Oh! Ahí está una vida Devuélveme mis fantasías ¡Oh! Aquí nada más me encontré Para decir jaja A ver Nos están destruyendo aquí ¡Pum! Queremos eso Queremos eso ¡Oh! Pero también queremos vivir ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No me quiero ir! ¡Señor Stark! ¡Señor Stark! Ahí estamos Llegamos a Bowser Te voy a aplastar Hasta convertirte En trocitos cósmicos Ya te cayó La voladora Creo que es la primera vez Que peleamos Contra Bowser Sí La otra vez El jefe final Era El este ¡Ah! ¡No! El jefe final Era el robot A ver Nos quedamos aquí ¡Eso! ¡No! ¡Oh! Me está masacrando Por menso Aquí ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Bolzer! ¡Oh! ¡Ay! Ahora sí Ya valiste Eso baby One more time Agarramos primero moneda Porque la necesitamos ¡Boom! En las nylons Gira 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 y gana ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Ay! ¡Tun, tun, tun! Mira estoy viendo de reojo Puro llanto ¿Eh? Más vale que no ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Baby! ¡Oh! ¡Baliste Mouser Bouser La Mouser De Bouser ¡Boom! Este jefe También está muy divertido ¿Eh? Ya se enchiló El Bouser Y Bouser Oye Bouser ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí, aquí! ¡Baby, baby! ¡Uh! ¡Eso! Ya se te apareció Juan Diego en calzones ¡Pum! 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 Defeat ¡Oh! ¡Madre! Toma ahí Monstruo Increíble Estás mamadísimo Pero mi malvado plan Continúa Progresando Mario ¿Te crees capaz De detenerme? ¡Ro! ¡Oh! 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 No importa de todo De tanto rodar No es culpa tuya Es solo tu forma de ser Y te mando a propina Para que te sigas rifando ¿La quieres o se le echa a los perros? Y pues se la pedimos Híjole tengo miedo brother Oh lo viví Oh lo soñé Esta muerte súbita Contra el trompo chiflador ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Eso! 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 Malditos trompitos miniatura Falta una amigos ¡Falta una! ¡Y ya sacó a los carnales pesados! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Ahí está Electrocutado uno ¡Oh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡El teledirigido! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Puméalo! ¡Puméalo! ¡Eso! A la primera Y sin quejarnos Y sin quejarnos Y sin quejarnos ¡Salud! ¡Marc! Tuve más miedo De el que en realidad Ocupé para la resolución Ocupé para la resolución De esta estrella A ver A ver Ya que andas ahí Todos por compartir Por compartir A ver Destruimos a este Fake Goomba 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 Y a esta planta Y a esta planta Piraña A ver Vamos a treparnos ¡Fum! 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 Nos quedan dos minutos Y no sé qué tan lejos Estamos todavía De completar Este recorrido Pero yo estoy Yo voy tranqui De hecho Si ven Todavía estoy relajado Estoy platicando sobre Otra vez Aplastamos Goombas Espaciales Falsos Rompemos esta cosa Y nos vamos A la chiflada Agarramos Trozos estelares Y llegamos A Donde está Piri ¿Se acuerdan Cómo derrotar A Piti Piraña? Porque yo no me acuerdo Así que Amigos Si quieren que este canal No desaparezca Díganle a sus A sus Primos A sus familiares A su abuelita Que se suscriba Porque Mario tiene hambre Y si no tiene suscriptores No va a tener nada Que comer ¡Vete! Dinopiti Piraña Hoy presentamos Las aventuras de Dinopiti Y el zape épico En la carota Y al terminar Don Gato En su pandilla Don Gato En su pandilla Ahí está Defeat Descubrimos Cómo derrotar A Piti Piraña Nos quedó un minuto Y vamos Bastante Bien Dinopiti Si Guau Exacto Suscríbete Para poder alimentar Mario Y los demás Xenomenoides Y díganle a su abuelita Y sus amigos De la abuelita Para que podamos crecer Nos vemos En el siguiente episodio De Xenomenoide Donde tal vez Y solo tal vez David Consiga Más estrellas Guau Subtítulos Donde tal vez Donde tal vez Gracias.